Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando Que me amaba Estando enamorada Ay, mi amor En mis brazos dormiste Cuando era hecho tu amante Si un día Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no Podrás borrar No sé si 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 Lo que jamás se vuelve